A mí me da mucha tristeza con el ingeniero, mi gong, claro. Vea cómo se torquió allá. Vea cómo se viene acá. Vea cómo salen volando estas guayas, huevón. ¡Quítan, quítan! ¡Corra, corra, 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 corra! ¡Corra! ¡Ay, gran gonorrea! ¡Ay, Señor bendito! ¡Ay, Padre Celestial! ¡Ay, gonorrea! ¡Ay, gonorrea como de vino! ¡Ay, Padre Celestial! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias, Dios mío, que está moriado! ¡Ay, marica! ¡Ay, Dios mío, bendito Señor! ¡Vea! ¡Ay, marica! ¡El gran gonorrea, huevón! ¡Ay, vea, 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 vea! ¡Vea cómo se viene más! ¡Vea, vea, 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 vea! ¡Godorrea, vea, vea, vea! ¡Ah!